Yo te traigo por completo. Sabe, señorías, es el tiempo de mañana, o lo voy a pensar, es ya. Es el momento de abrir nuestro corazón a la presencia maravillosa que tiene para nosotros esta tarde. No somos una sola camina, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras dificultades, de nuestros ejemplos en el pecado maravillosa. La gente trae. ¿Le hubiera dicho a mí? ¿Le hubiera traído? Yo pensé que me iban a tener la iglesia abierta. Estaba cerrado. Oh, pero no trajé. Limón. No sé si tú puedes sentir, pero hay una presencia hermosa en esta tarde. Una presencia maravillosa en esta tarde. No sé si tú puedes sentir, porque no te pierdas. Amén. 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 Gracias. profundamente que sabe cuánto movimiento vas a hacer y a mí me quedó bien claro a mí me quedó súper claro que no es por el servicio es por tu fe es por las cosas que tú dejas atrás y empiezas a levantar tu frente a sí y declarar que tú has hecho su voluntad yo quiero que así como estoy hecho arrebates digan conmigo arrebato porque yo soy no te lo pierdas no te lo pierdas en el nombre poroso de Jesús démosle un fuerte aplauso te quiero gracias gracias gloria al señor ese aplauso es más fuerte porque en esta tarde vamos a seguir declarando la tumba para Cristo como vamos a declarar en esta tarde la tumba para Cristo vas a voltear hacia acá vas a levantar tu mano derecha vas a los cuatro puntos cardinales y vamos a decir juntos en el norte en el sur en el norte ¿dónde es el norte? vamos a ver ayúdenos hermano Eduardo en el norte en el sur con fuerza mi hermano porque hemos venido a tomar este territorio para Cristo en el sur en el este en el oeste la salvación ha llegado a este lugar la salvación ha llegado a este lugar mira mi hermano la salvación ha llegado a este lugar y hemos venido a tomar posesión de este lugar porque este lugar le corresponde le pertenece únicamente al que derramó toda su sangre en la cruz del Calvario no le pertenece a nadie más ningún principado ninguna potestad de las tinieblas tiene derecho a tomar este lugar porque alguien pagó un precio alto avanza con la administración vamos a recortar en esta tarde a nuestra vida y a este pueblo que el rey de reyes es el señor de este lugar y es el señor de nuestra vida y puede ser el señor en la vida de cada uno de ellos Dios te bendiga declaramos oremos ora en tu corazón que el enemigo no quiera venir a lanzar un dardo de perturbación mi hermano ora en tu corazón porque esta tarde las almas puedan escuchar la palabra y puedan recibir lo que el señor tiene preparado para ellos que el enemigo no se lo robe que el enemigo no robe no arrebate porque hemos venido con un propósito y no nos vamos a ir en esta noche con las manos vacías no nos vamos a ir en esta tarde sin la bendición venimos a arrebatar esa bendición para la gloria y honra del padre para la honra y gloria de nuestro padre celestial y decimos en esta tarde espíritu santo como decía el pastor Brian levanta tus manos y di en esta tarde espíritu santo como espíritu santo eres bienvenido a mi espíritu santo eres bienvenido en medio de los que danzan eres bienvenido en la alabanza eres bienvenido en los que van a ministrar eres bienvenido en los niños eres bienvenido en cada hombre y mujer que va a abrir su boca en esta tarde para presentar a Jesús el salvador eres bienvenido espíritu santo eres bienvenido toma tu lugar porque este es tu lugar amado espíritu santo amigo hermoso este es tu lugar señor padre hijo espíritu santo este es tu lugar solo es tuyo la gloria es solo tuya la honra es solo tuya en el que está en el tercer cielo y él escucha la adoración escucha la alabanza y la realidad es que para este tiempo de semana santa fiesta de pascua se mueve un espíritu de muerte y el señor a mi me decía que era necesario antes de esta fiesta de pascua hacer esta vigencia perdón esta campaña y sabe que nadie tiene excusa como decía la pastora nancy nadie tiene excusa todo el mundo escucha decían ayer ah usted va a la campaña el pueblo de tatum no tiene excusa yo escucho mucho acerca de brujería me hicieron brujería me hicieron un daño me hicieron un mal hay demasiada maldad hay demasiada obra de las tinieblas pero quiero decirles que nosotros los hijos de Dios los hijos de Dios sabemos que toda obra de maldad está bajo la planta de los pies de mi señor ayer que oraba con varias personas yo escuchaba y me decían que me hicieron daño y que estoy enferma porque me hicieron esto quiero decirle algo Satanás y el infierno se queda así de chiquitito miren así de chiquitito bajo la planta de los pies del rey de reyes y señor de señores al que nosotros servimos las sombras de las piezas están por mí y debajo por muy debajo así que si usted quiere ser un vencedor así que si usted quiere ser aquella persona confiada aquella persona de paz aquella persona de gozo véngase a este lugar le invitamos que se venga a este lugar usted no tiene que temer a ninguna obra del mal el hijo de Dios y la hija de Dios están capacitados pero capacitados para reprender toda obra de Satanás y para echarla afuera y para que salga corriendo porque Satanás le teme le teme al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros el Espíritu Santo está para que nosotros podamos hacer aquello que no podíamos hacer porque la carne no somos nadie pero con el Espíritu Santo somos leones ¿cuántos creen eso? con el Espíritu Santo somos leones el Espíritu Santo y el Espíritu Santo un pueblo unido pide hoy con libertad y salvación almanos con tu olor lo que les llamamos es revolución que el cielo que el cielo se parta en dos y con un aros y en el cielo no se ríos y la soplamos nos salva nos salva el Espíritu Santo nos salva el Espíritu Santo nos salva el Espíritu Santo genal ¡Gracias! 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 Con el número de los redimidos, todos alababan al Señor, unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia De Jehová es para siempre, aleluya, amén De Jehová es para siempre, aleluya, amén A Jehová de todos pueblos, aleluya, amén Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia De Jehová es para siempre, aleluya, amén La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén Anda Señor de tu poder para que todos los aleluya puedan vencer Anda Señor de tu poder para que todos los aleluya puedan vencer Anda Señor de tu poder para que todos los aleluya puedan vencer Anda Señor de tu poder para que todos los aleluya puedan vencer Una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe Que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe Que puede salvar al pecador Y si tú eres a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador No, 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 no ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 El Espíritu te va a ser Se activa los sobrenaturas Se siente su gloria en este lugar Algo grande va a ser Se activa los sobrenaturas ¡Vamos, pulese, llávarlo! ¡Liávarlo hasta ahora, no está aquí! ¡Arriba, arriba, dale! ¡Vamos! 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 Y empezará Espíritu de Dios Por favor Le damos gracias Por este moped Ok, hay que recogerla ahí Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús A ver, podemos entrar en materia Que está adorando por Tatumla Todo el pueblo Hay un vallado de ángeles Que rodea Tatumla Pero adentro hay un león Que no duerme ni de día Ni de noche No duerme ni de día Ni de noche Tatumla está rodeado De la gloria de Dios hoy Tatumla está rodeado Yo quiero que se quede ahí Adentro, recibiendo la palabra Rodeado del vallado de ángeles Que no permita Que le robe la bendición Aquí hay un pueblo guerrero Que está peleando a favor De este municipio La pastora Estela Decima la pastora Va Y ha tomado El rol y la responsabilidad De encabezar Como anfitriona Esta actividad Creo que Ella Le está dando continuidad A un legado Que Dios Le puso en sus manos Y nosotros como ministro Desde el extranjero Hemos venido A unirnos Pastora Con el Ministerio Internacional La Viña Con ustedes Para que Lo que el Espíritu Santo Trazó Se lleve a cabo Amén ¿Cuánto creen eso? Un aplauso fuerte Al Espíritu de Dios Amén Amén De inmediato De inmediato Ya que el tiempo Es apremiante Mi nombre es Samuel David Capellán Amén David Samuel Capellán Ignacio Romero Amén De inmediato Entramos en materia Libro de Romanos Capítulo 8 Vaya 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 que hayan estado operando hoy nos vamos a besarnos raros porque esta cintura nos vuelve de esos deslizos aunque miren que morar sus hijos hoy estemos pegando yo creo que hoy entendía donde estuviste hasta conquistar la tierra prometida cualquier día te ha permitido porque no importa lo que hayan dicho o que tú estás cuidando o que tú quieras estar en la crisis yo voy a decirte que hay una promesa que Dios te dio tú que eres pueblo de Israel tú que eres promesa de Israel yo voy a decirte o que hay el Espíritu Santo vamos por esas cadenas no importa la estadura no importa la crisis no importa la economía no importa los problemas hay algo que me llama la atención que te llama la atención y es que la palabra rompimiento la palabra rompimiento implica implica una ruptura una ruptura una separación hay gente que tenía cadena hay gente que tenía cadena hay gente que tenía cadena una cadena física explica pero en el mundo espiritual hay gente que tenía cadena en esta tumbla toda la cadena hay una palabra para rompimiento un pimiento o una palabra para atadura, y si mal no recuerdo, tiene que ver con redención, porque esta palabra tiene tres conceptos. ¿Cuál es la otra cosa? Número uno, está el término abrazo. Número dos, está el término abrazo. ¿Número tres? Número tres, está el término luto. Este concepto tenía que ver con algo, pregúntame. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Dime eso, por favor. Tiene que ver, sencillamente, con ir al mercado. Tiene que ver con la scrap, con alguien que estaba scrap y tenía que ser liberado. Venga, 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 por favor. Venga, por favor. Esto es importante. Hay algo, y es que este concepto tenía que ver con liberar, con liberar. Y el Señor me dijo, prefecta. Dos, hay gente en Tatumla, hay gente en Tatumla, que literalmente tiene cadenas. Pero cuando se establece este concepto, ahí mismo inmediatamente se entiende que viene alguien, y en este caso soy yo. Que viene, yo necesito comprar con el término adorazo. Este hombre, que estaba en el mercado de los esclavos. Pero yo pagué un precio, y estoy iniciando. Y ahora mismo, adorazo, porque entro al mercado y retiro la compra. Esaborazo. Esaborazo. ¡Ah! Porque así mismo como compré, tengo el derecho legal de retirar la compra. Pero límelo, porque sencillamente compré al esclavo. Y lo puse en libertad. Hay algo que dice la Biblia Juan profeta Pregúntame qué Que Pablo y Silas Dios mío, esto está fuerte Eso va a poner a temblar la tierra, profeta Eso va a poner a temblar la tierra ¿Qué dice de Pablo y Silas? Dice la escritura Que ellos tenían cadenas Pero alguien dijo Espérate, vamos a cantar himnos espirituales Pero hay algo que ¿Cómo estaba notado? ¿Cómo estaba notado? Está bueno, ¿verdad? Tiene caballos, te escuches esto, por favor, tranquilo Profeta, ¿cómo así Pablo y Silas Estaban encadenados ¿Cómo así que Pablo y Silas Estaban presos Si Pablo y Silas eran los hombres de la unción Eran los hombres que estaban llenos del Espíritu Santo Explíqueme, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, sencillamente Hay alguien que probablemente en esta tumba tenga cadena Como Pablo y Silas Pero yo voy a adorar Porque mi adoración Porque mi alabanza Porque mi clamor Va a causar un rompimiento Yo creo que hay una generación aquí Que se va a levantar como los Pablo y los Silas Que va a cantar canciones Que va a cantar un marido Más que por medio de estos libros Más que bajo en la cadena Yo supongo que ellos estaban en el calabón Ellos estaban saltados Ellos estaban gratis Pero cuando cantaron canción ¿Cómo fue lo que pasó el profeta? Cándala Bueno, empezó la canción, profeta Pablo, el hombre lleno de la unción Le decía a Silas Silas, ¿te acuerdas? Cómo libertábamos al cautivo A través de la intersección Cómo libertábamos al cautivo A través de la alabanza Y cuando empezaron a cantar Cuando Pablo y Silas Cuando el fiebre empieza a cantar Es cuando la tierra tiembla Cuando el fiebre empieza a cantar Es cuando las cadenas se rompen Es cuando las fuerzas se abren Alguien tiene que entender Que la cadena se rompe Alguien tiene que entender Que la tierra tiembla Alguien tiene que entender Que de la esclavitud Dios te saca hoy Alguien tiene que entender Que sale a la libertad Y eso provocó a una iglesia Que clamara por la libertad de Pedro La tumbla tiene iglesia Que ha estado clamando Por la libertad de la tumbla La tumbla también tiene intercesores Que han estado clamando Para que Jesucristo Libere de esta tumbla La tumbla tiene una iglesia Que ha estado de rodillas Para que la cadena hoy se rompe Que ha estado clamando Solo confirmó Y ellos dijeron, lo que yo voy a hacer es orar para aquel hombre que tiene autoridad, para aquel hombre que Dios está utilizando, para aquel hombre que Dios envió a evangelizar, para que empiece a ser libre y siga predicando. En otras palabras, hay gente que Dios lo puso a hacer una obra, una tarea, pero el enemigo se ha levantado contra esa obra. Y el Señor le está diciendo, necesito hombres y mujeres que clamen por la libertad de un pedro. Dice la Biblia que de repente vino el ángel y rompió literalmente los grilletes de la cárcel. Por no solo eso, sino que el ángel le dijo, ahora envuélvete en tu mano, ponte la sandalia, y sígueme, y sígueme, y sígueme, porque ya no vas a estar más cautivo. Ahora ven y verte a los que están cautivos, el ángel te va a liberar, el espíritu de Dios te va a liberar, pero es para que tú vayas y libérame a los que están cautivos. Es para que tú vayas y anuncie, es para que tú vayas y digas, ahora yo voy a sumar, yo me voy a sumar a los que quieran predicar. Yo me voy a sumar a los que quieren orar por sanidad, yo me voy a sumar a los que están cautivos. ¡A tu me voy a sumar a los que están cautivos! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ahora escucha otra luz ahora revela misterio ella tiene un problema en la rodilla el Espíritu Santo termina sanador dice el Señor recibe el Espíritu de Dios ahora eres libre ahora en la pierna uno, dos, y tres más, más fuego, más fuego uno, dos ahora el Espíritu de Dios que va dos, y tres ahora ahora ahora, uno, dos, y tres ahora más, más, ahí está levanta el Espíritu Santo sigue revelando déjame ver amigos míos lebro todo uno, dos, y tres toca a esta mujer ahora uno, dos, y tres ahora ahí está el Espíritu de Dios sigue revelando misterio Espíritu de Dios ahora a nuestro LIMAX y tres suelta ahora los cuerpos fuerte suelta los cuerpos ahora suelta los cuerpos ahora lo que caiga te murió lo traes uno, dos y venga y está y está y está más uno, dos y está y está más más uno, dos y está y está uno, uno dos y está y está suelta suelta ahora ahí está el milagro suelta suelta uno el milagro tú lo recibes si está listo prepárate dos toca la más llena no recita uno dos y tres amigo amigo llena llena fuego ahí está uno dos y tres milagros lo recibe ahora César una sola de la que son libre y tres uno dos y tres ahí está tu milagro dice el señor más Más, ahora sana el Espíritu de Dios. Ahí está, mira, ahí. Recibelos. Uno, dos y tres. Ahora, suéltala. Suéltala. Ahora, suéltalo al cuerpo de Dios. Uno, dos, tres y tres. Uno, tres y tres. Uno, tres y tres. Espírita, Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu de muerte. Yo veo que perdí el Зд but depressed. Tengo como que perdí el lujo pero rí. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu. Sema, tino, uno, dos, tres, cúbala, cúbala, tiende la, la vida fue libre, el espíritu de la fuerza, suelta el cuerpo, ahora, suelta el cuerpo, ahora. Lleva, mira, 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 mira. y y y y y y y o Y llename de tu amor Y llename de tu amor Y llename de tu amor ¡Suscríbete! 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 Y ahora te van a llamar. ¡Uno es profeta! ¡Uno es profeta! Miren el Señor. ¡suscríbete! Ahora... Dime. Míralo ahí. Uno. Ahora por contra con el Espíritu Santo lo revela. Que día, tú vas a sentir un fuego en el vientre Harkon, amén. Ahora tú vivo libre. Suelta, suelta, suelta. 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 Suelta, suelta.